El sector Las Canoas es uno de los barrios más populares y conocidos del cantón. Es por ello que como GAT municipal y en nuestro compromiso por mejorar el ornato de nuestro cantón y generar áreas de sano esparcimiento para nuestros ciudadanos, hemos iniciado la construcción de un parque ecológico para este lugar. Es una obra que hace mucho tiempo los moradores han venido publicitando. Ahora ya se va a hacer realidad la construcción de este parque ecológico. Igualmente se hizo los rediseños de esta obra y se la puso a conocimiento de los moradores para socializar y la misma que estuvieron de acuerdo y ya se está ejecutando lo que es los bordillos pedimetrales de todo lo que comprende el área verde donde se construirá el parque del sector Las Canoas. Estaremos más o menos un mes en la construcción de bordillos, primeramente la primera etapa de la construcción de bordillos y aceras del parque del sector Las Canoas. Comprometido siempre con el desarrollo de nuestro cantón, seguiremos trabajando. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.